Y doy cada paso sintiéndome así por última vez Estoy con palabras que quise y no pude decir por siempre Hoy he salido a buscarte en cada piedra, en cada río de luz Hoy he perdido mis batallas y mis guerras Y sigo aquí contigo Y doy cada paso sintiéndome así por última vez Estoy con palabras que quise y no pude decir por siempre Y doy cada paso sintiéndome así por siempre